Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita te tiendo la mano, tú agarras todo el rato y si quieres más pues grita